La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea penitenciaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de expo fiscal. Las leyes han filamado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto transmitiendo desde nuestras oficinas de Solonegocios para Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada así como por internet en las páginas fanpage tanto de nuestras noticias 1300 AM como de Solonegocios Radio y de Inerte Ciudad Juárez. Al igual que más tarde, la grabación de este programa en las diferentes redes, LinkedIn, YouTube, Twitter, entre otras. Bueno, pues esto es Solonegocios Radio y vamos a arrancar el día con bastante información. La semana pasada enfatizábamos en función al tema del semáforo naranja al que cambió la región Juárez aquí en el estado de Chihuahua con el tema obviamente de la pandemia COVID-19. Bueno, pues nos llevó a platicar enfáticamente en una conferencia que estuvimos brindando a diferentes organismos sobre la nueva normalidad, el protocolo. Por supuesto que hay todavía temas más profundos que verificar para cierto tipo de empresas, empresas grandes, por ejemplo, de su transporte, entre otros. Pero el día de hoy vamos a tomar temas que no tomamos en aquella fecha que fue precisamente evaluar condiciones económicas que en su caso las empresas tendrían que atender para verificar y tomar sus decisiones correspondientes. La situación de la pandemia continúa siendo delicada, continúa agravándose en regiones. Durango, por ejemplo, es una de las regiones muy afectadas en general en el país y es probable, no sé a qué nivel puedo decir altamente o no tan alto, pero es probable que vayamos en diferentes regiones del país a transición de semáforo rojo. Lo que usted ya sabe qué significa, lo vivimos en marzo, bueno, finales de marzo, abril y mayo, que es básicamente volver a cuarentena, volver a cerrar ciertas operaciones económicas no esenciales y tener una serie de trabas que también a la postre económicamente traerán otra serie de secuelas graves para nuestro entorno nacional y, bueno, pues el mundial, porque este tema está también afectando a otras naciones en el planeta. En ese sentido, pues platicaremos de los indicadores y platicaremos de algunos posicionamientos respecto a toma de decisiones y hacia el final del programa platicaremos las decisiones de nuestro Congreso en función a la Ley de Ingresos de la Federación, el paquete de egresos o el presupuesto de egresos federal y, en su caso, algunas de las modificaciones normativas que tienen relieve para nuestra economía. Bien, voy a compartirle pantalla para quienes están en redes sociales para ver en principio lo que es el GEM de IMEF que se publicó a principios de mes y con el cual, bueno, pues tiene resultados a septiembre de la actividad económica en general para lo que es el sector manufacturero y el no manufacturero, o sea, servicios y comercio. Bien, en este sentido, pues tenemos que el resultado nos arroja una menor debilidad en septiembre, o sea, las cosas venían mejorando ligeramente con un IMEF manufacturero o el GEM manufacturero de septiembre 1.1 unidades hacia el alza con 46.4 puntos de resultado. ¿Qué significa? Recordemos que 50 puntos es el umbral, hacia arriba estás en crecimiento, hacia abajo estás en contracción. No necesariamente significa que estás en expansión o en recesión, es tendencia y, pues, hay que ver la reiteración de los indicadores para declarar un posicionamiento, ¿no? En ese sentido, se tienen 16 meses consecutivos por debajo de la zona de contracción. Obviamente, estamos en recesión, pero con ligera mejoría. La tendencia al ciclo, que es el indicador, pero con tres meses, es un promedio de tres meses, sube 0.9 unidades a 46 puntos, también sigue 16 meses en zona de contracción, pero también mejorando. Y el indicador ajustado por tamaño de empresa sube 0.3 unidades hacia 51 puntos, que implica, cuando se toma en cuenta, digo, esa encuesta la contestan a empresas muy grandes y empresas muy pequeñas, y entonces, obviamente, hay que hacer ajustes. Cuando haces el ajuste, se llega a 51 puntos en el mes de septiembre y, entonces, es el tercer mes consecutivo por encima del nivel de contracción o en escenario de crecimiento, y, bueno, pues, positivo, ¿no? En el caso del bien no manufacturero, registra en el mes de septiembre un aumento de 2.6 unidades para cerrar en 49.3 y, pues, es el octavo mes consecutivo de contracción. En su caso, también tenemos el indicador sobre lo que es su tendencia al ciclo con una perspectiva, vamos a pensar, de estabilidad, pero crecimiento ligero hacia 47.7 y lo que es en el ajuste de tamaño de empresa tendríamos 1.9 unidades hacia el alza a 49.9, manteniéndose de nueva cuenta en una zona de contracción, pero con pendiente positiva. Las cifras de ambos indicadores muestran mejoras respecto a agosto, aunque todavía en zona de contracción, mejoras notorias en el sector no manufacturero, donde se llega muy cerca al umbral de los 50 puntos, ponderando el tamaño de empresa. El sector manufacturero, si bien se encuentra más lejos del umbral, pondera tamaño de empresa, también tiene ya una zona de expansión. Esto sugiere que el tercer trimestre del año tendría una menor debilidad respecto a los previos. O sea, sigue débil, sigue en contracción, en general sigue en una noción de recesión, pero no necesariamente está estancado en ese estadio. Al contrario, aparentemente empieza a haber una posición de recuperación. Sin embargo, lo cierto es que, y ahora nos vamos a el pronóstico económico del consenso formulado por UTEP para México, el México Economic, México Consensus Economic Forecast, el número 3, verano 2020, recordando que es formulado por la Universidad de Texas en El Paso, por el doctor Fullerton. Y bueno, veamos en general los resultados. Este es el detalle para 2020, como se ve aquí en la parte superior de la pantalla, y luego las expectativas de cambio en los diferentes indicadores, ¿no? Entonces, este, tenemos Producto Interno Bruto, Consumo Privado, Producto Consumo Gubernamental, Inversión Total, Exportaciones, Importaciones, Índice de Precios, que es la inflación, tipo de cambio, y los CETES a 28 días. Entonces, para 2020, o sea, lo que sería el cierre, tenemos a estos agentes económicos encuestados, y bueno, pues el consenso de este trimestre. Obviamente, también tenemos el comparativo del previo. Este trimestre esperamos, o sea, con el cierre de esta encuesta, se espera que este año se cierre en 10.6 negativo. IMEF lo traía en 10, ahorita vamos a IMEF en perspectivas, que se anunció la semana pasada, y el primer previo era 8.4 negativo, o sea, ha empeorado la expectativa del crecimiento. Oye, pero pues acabas de decir que va mejorando. Sí, uno, IMEF lo trae con su encuesta, una aparente mejoría en septiembre, o sea, una menor debilidad, sería la traducción adecuada. Dos, las expectativas generales del país, cuando cierra la encuesta UTEP, pues es que baje un poco más rudo la caída del PIB, o sea, caiga un poco más a fondo, ya a doble dígito, 10.6% negativo. El consumo privado bajaría 9.2, este sería uno de los puntos clave, en donde desde 6.8 del trimestre previo, pues dejaremos de estar consumiendo suficiente los mexicanos. Esa es la traducción. O sea, obviamente hay gente que se está quedando sin empleo, o con ingresos disminuidos, y por supuesto, esto tiene implicaciones de que puedas consumir menos, ¿no? Gobierno, su consumo como gobierno bajando 2.4%, cuando la lógica de aquí sería pensar que el gobierno lo que hace es ser contracíclico, bueno, pues este no, y obviamente la perspectiva es que se agrave la condición de desutilizar recursos, aún cuando aparentemente se han logrado, sobre todo con las presunciones que se han planteado sobre recaudaciones altas a deudas fiscales de años previos, pero que, pues bueno, aparentemente lo estarían ahorrando, porque no están buscando gastar suficiente este año. La parte de la inversión privada, muy, muy golpeada, 15.5% negativo, desde 14.4, realmente el cambio no es tan fuerte, pero ciertamente, pues 15.5% negativo, cuando debería estar positivo en 5 o 10 puntos porcentuales, pero no, no hay inversión privada desde mediados de 2018. Exportaciones a la baja 9.1%, se pensaba a 5.9, sin embargo, hay notas recientes periodísticas, y ahorita voy a comentar balanza comercial, que pudiera ser que cambie este dato un poco, y sea un poco el tema también, que salve el día en materia de nuestra actividad de comercio exterior. Importaciones 10.6 a la baja, esto en consonancia del consumo y de la inversión, o sea, cada vez, bueno, y también del gobierno, obviamente, cada vez menos consumo, por lo tanto, menos consumo del exterior. Índice de precios 3.9%, recordamos que hubo un repunte ligero inflacionario, este, para agosto, y se ha medio mantenido en septiembre, pero, pues veremos el cierre de, de este mes, de hecho, mañana, o pasó mañana, nos reporta inflación de INEGI, y veremos la primer quincena de octubre, y luego ya el 9 de noviembre, el mes de octubre en completo, para ver la tendencia total, que lleva el año en 10 meses, en materia de precios. Tipo de cambio, 22.69, estabilidad, y este es uno de los puntos clave, que podemos señalar, para platicar el por qué, puede ser que esta vaya a ser, la recesión más cruenta, en términos de datos, 10.6% negativo, por ejemplo, 15.5 negativo en inversión, etcétera, etcétera, pero que no se vaya a sentir, como una crisis tan grave, si, solo si, hasta aquí, se mantiene la perspectiva, o sea, negativa, los elementos positivos, continúan creciendo, en los siguientes meses, como lo que comentábamos ahorita, del GEM de IMEF, ¿no? Si, solo si eso ocurre, quizá la crisis, no se va a sentir tan grave, generalizada, como si hacemos memoria, 85, 86, 1995, 2001, 2009, esas crisis, las sentimos, las resentimos, con una pérdida de empleo, formal, muy alta, la de este año, será fuerte, pero pudiera minorarse, será más impactante, en el sector informal, que reactiva, y que las cuarentenas, no lo han detenido mucho, pero, y también, bueno, el componente, de una adaptabilidad, plena del tipo de cambio flexible, esa es la clave, para que el tipo de cambio, no se mueva, o sea, no es, el gran trabajo, del Banco de México, o del presidente de la república, o sea, no tiene mucho que ver, en función de que, depende más del exterior, la movilidad cambiaria, y como el exterior, también está en recesión, Estados Unidos, está en una elección, que se resuelve, en dos semanas, y que es, fundamental, para su, porvenir económico, y para el nuestro, directamente, pues obviamente, si nos encontramos, a una posición, en la que el tipo de cambio, se ha mantenido estable, en mucho, por la depreciación, de la moneda norteamericana, en función de esos alimentos, que le comento, CETES 28 días, 4,93 en promedio, en promedio anual, además, también es otra, tanto tipo de cambio, como CETES, es promedio anual, puede ser que cerremos más alto, pero el promedio anual, sería 22,69, ¿no? tengo que ir a corte, me está mandando corte Arturo, regresamos en segundos, continuamos aquí, en Solo Negocios, le invito, a que se mantenga, en sintonía, gracias. Y bien, pues este, les comento, que estamos, en este contexto complejo, y que este, escenario, pues obviamente, puede agravarse, ¿no? o sea, el tema es que la pandemia, nunca se dio, los semáforos, se crearon para, reactivación económica, y, yo creo que más, por responsabilidad, de las empresas, y de la gente en general, que no ha asumido, la posición, de cumplir, los protocolos, de nueva normalidad, como los comentados, aquí en el programa, este, la semana, pasada, pues nos lleva, al escenario, de estar ya en naranja, y todo el estado, porque, nos convertimos en naranja, en Juárez, la semana pasada, pero el estado, esta semana, se fue a naranja, y luego, también tenemos, el contexto, de una, perspectiva, pues negligente, ¿no? en, en el manejo, gubernamental, de la eficacia, normativa, ¿no? O sea, ya hace, ayer o antier, que el alcalde, se preguntaba, vamos a estar analizando, si sancionamos a la gente, por no cumplir, vamos a que, hagan su trabajo, sanciona, ni modo, una multa por no traer un cubrebocas, una multa por traer demasiada gente en el vehículo, una multa, porque, y esas son minucias, en realidad, los puntos relevantes, es que en las empresas, en los comercios, en los lugares donde hay, aglomeración de personas, pues, tengan los mecanismos de prevención, cumplidos a plenitud, no, el tapete, como les decía la semana pasada, es medio simplón, pero, este, pues, lo de cubrebocas, lo de caretas, lo de temperatura, lo de oxímetro, lo de bitácora, lo de sana distancia, son elementos fundamentales, que de no cumplirse, pues, nos posicionan en estas condiciones, que en este momento, nos encontramos tan difíciles, ¿no? Voy a comentarles, bueno, ya no, ya se me fue el, el tren de la, del momento comercial, pero recordemos de lo, todavía, todavía no estamos en corte, recordemos de, de, de UTEC, nuestro programa hermano de mañana, este, que mañana van a hablar del Bitcoin, pero, en UTEC, tienen este foro UTEC, del 16 al 21 de noviembre, y, en su caso, bueno, pues, la invitación a participar, ¿no? Dentro de este contexto negativo, y muchos aprendizajes, que debemos de tener, de esta pandemia, pues, obviamente, está el de, la, la necesidad de mejora, en capital humano, y, los temas de innovación y tecnología, son los cuales, puedan llevarnos a, y mejorar ese capital humano, y entonces, UTEC hace este evento, patrocinado por Microsoft, y por varios de los grupos participantes, de este mismo evento, y en su caso, pues, obviamente, es fundamental la participación, de todos aquellos que tengan interés. Antes, ah, ya estamos entrando al aire, ahorita, regresando del corte, este, platicamos de este tema. Bien, ya estamos de vuelta, aquí en Solo Negocio Radio, en el 1300 de Amplitud, un momento, me olvidé quitar el volumen del celular, perdón, este, listo, listo, y, bueno, vámonos ahora, con perspectivas, 2020 de septiembre, esto fue, de octubre, perdón, 13 de octubre de 2020, y nos dice, IMEF, el entorno económico global, continúa, pues, teniendo secuelas importantes, por la pandemia, hay muchos riesgos, de segundas olas, de contagio, y, bueno, pues, la respuesta política económica, continúa siendo un sustento importante, para la economía, y los mercados globales, estamos próximos a las elecciones de Estados Unidos, y, obviamente, hay un riesgo geopolítico al respecto, sobre todo, en este inmediato plazo, y, mucho en función de que, si el resultado no es abrumador, en función de que gane Joe Biden, obviamente, se va a judicializar el tema, tiene, mecanismos de celeridad, y sería resuelto, en cosa de, de máximo dos meses, para que el 20 de enero de 2021, tome protesta el nuevo presidente, sea la reelección de Donald Trump, o, la elección de Joe Biden, pero, este, yo siento que, esto se va a, a conflictuar mucho, si no hay un, una posición de ganar, abrumadoramente, por Joe Biden, y no quiere decir que, favorezca Joe Biden, Joe Biden o no, porque si gana Trump, yo no veo a Joe Biden, judicializando el proceso, aunque gane por un margen pequeño, en cambio, si gana Biden, si veo a Trump, judicializando el proceso, si gana por un margen pequeño, ahí el riesgo geopolítico ampliado, que está en un corto plazo, o sea, esto es el 3 de noviembre, estamos a, 12 días, 13 días, y luego, la posible, judicialización del asunto, entorno nacional, nuestra economía muestra señales de recuperación, con fuertes retos hacia adelante, esto es el 13 de octubre, ya venían datos del, del incremento, sustancial de, de algunos, este, de algunas regiones, con el tema de la pandemia, y ya ahorita, pues está ratificado en todo el país, la perspectiva, para que varias de las regiones, se vuelvan a declarar rojo, y entonces, obviamente, esto va a dar traste con la recuperación, si ocurre de esa forma, Banco de México, recorta las tasas de interés en septiembre, ahorita vamos a comentar sobre ello, más a fondo, pero, este, hay discusiones, ¿no?, en la junta de gobierno, sobre si ya es el fin del relajamiento monetario, o todavía hay que bajarle un poco más a la tasa, el gobierno presenta un plan de inversión de infraestructura, junto con el sector privado, Juárez tiene una ventaja, de tener una obra pública ahí, es, es una carretera que va, de, más o menos, donde está, el acceso a las dunas de Samalayuca, y que también ahí está la, la desviación a Santa Teresa, bueno, pues aquí va a ser la nueva desviación, hacia Guadalupe, para desviar el tráfico, que viene de fuera, y que no viene a Juárez, de camiones de carga, hacia, este, los lados fronterizos, para que decían su, su destino, hacia la costa este, oeste de Estados Unidos, por la I-10, pero, el tema es, que esto ya se había prometido en 2016, así que no tenemos plena confianza que se vaya a hacer, se supone que se va a hacer, que va a hacer con iniciativa privada, ya hay ahí, hay signado una constructora, a mí me, me tocó hablarles, para buscar información, no contestaron, veremos qué pasa, genera suspicacia esa, esa oscuridad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la unidad Chihuahua, sí contestó, y confirmaron, algunos funcionarios, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sí, la obra se va a llevar acá, en Juárez, se van a gastar 3 mil millones de pesos, se van a gastar un mineral, sobre todo, en función de que, la proyección 2016, era de 1.200 millones de pesos, y no ha habido tanta inflación, como para ajustar ese nivel de precios, actual, entonces, obviamente, da que decir también ese gasto, pero, el chiste es que se haga, uno, y dos, si, esa constructora, contrata, empresas constructoras locales, para ciertas operaciones, o mano de obra local, pues habría una derrama económica, positiva el próximo año, para ese efecto, se va a llevar como, 12 a 18 meses la construcción, así que, son 32 kilómetros, tampoco es un mundo, pero si hay como algunos cerritos, que pasar antes de llegar a Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, está ese tema de infraestructura, son 39 obras en el país, algunas energéticas, y muchas carreteras, así que, algo de empuje para 2021. Es apremiante la necesidad, de generar confianza, para incentivar la inversión privada, ahorita lo vimos en la expectativa, para el cierre del año, de 15.5% negativo, de inversión privada, es terrible, y bueno, pues se necesita buscar más promoción, de la confianza, y resoluciones como la de hoy, en la Cámara de Diputados, en materia de la ley de ingresos, o de la ley de derechos, o como la de senadores y diputados, en su momento, de la destrucción de los fideicomisos famosos, o de repente estos anuncios, este, hasta de burla, que de repente tienen los, no solo el presidente de la República, sino la función pública en general, y federal, pues, no ayuda a que haya una confianza, para incentivar la inversión, entonces, el llamado para empezar a tomar las riendas, de una forma seria, como se requiere. Fondo Monetario Internacional, dio a conocer resultados, resultados de la consulta, del artículo 4 para México, y vámonos a fondo con ello. Primero que nada, la parte extranjera, tenemos, obviamente, situaciones de contención importantes, que se empiezan a aplicar, en Francia, y Reino Unido, en función de que, pues, han tenido incrementos importantes, en las últimas semanas, por COVID-19. Este, el tema de la vacuna, bien delicado, por ejemplo, empresas farmacéuticas, como Moderna o Pfizer, señala que, están avanzando, hoy se anuncia de AstraZeneca, la vacuna que tenemos, precomprada en México, que fallece una persona, que se puso la vacuna, como voluntario, en Brasil, y, pues, preocupa, ¿no?, que no se vayan a lograr, los avances suficientes, había ya un avance, en función, creo que de Argentina, uno de los voluntarios argentinos, que se puso la vacuna, de AstraZeneca, adquirió el COVID, lo cual, era un paso positivo, en función, de ver, más que el COVID, el coronavirus, propiamente, el SARS-CoV-2, en función, de ver, cómo la vacuna, ataca al coronavirus, y lo, desarma, vamos a decir, y entonces, en esa función, ver los avances con él, pero luego, se da esta información, del fallecimiento, de esta otra persona, habrá que investigar, por qué fallece, este, recordemos, que también, ya había dos casos, de dos personas, en otras partes del mundo, que se habían, agravado, sus situaciones médicas, que ya tenían previas, como comorbilidades, y en su caso, este, pues ello, pudiera hacer pensar, que se podría ralentizar, la investigación, de AstraZeneca, para tener la vacuna, y pues obviamente, para el caso mexicano, pero en todos los casos, el planteamiento, es que, se pensaría, que, si bien nos va, a principios de 2021, se empieza a distribuir, la vacuna, pero la capacidad productiva, de las farmacéuticas, es limitada, no va a tener, no van a tener, ocho billones de vacunas, que es el número de, más o menos, habitantes que hay en el planeta, en cosa de, meses, ¿no? O sea, una vez que se confirme, médicamente, la viabilidad, o científicamente, la viabilidad, del uso de esas vacunas, se va a tardar, en producir, y en distribuir. Entonces, realmente, la apuesta, generalizada, es que, mínimo, y en el mejor de los casos, para julio del próximo año, estaríamos, teniendo, la promoción amplia, de la vacuna, y en el peor de los casos, quizá para diciembre del próximo año, o sea, diciembre del 2021. Así que, si nos vamos a semáforos, y al chisme río, de que de repente, oye, ¿tú crees que hablan las escuelas, la próxima semana? O ya van a abrir los cines, yo creo que nos tenemos que ir dejando esas cosas, ¿no? Obviamente, hay un riesgo financiero, gravísimo, para las escuelas privadas, para los cines, para los teatros, para los centros comerciales, en general, restaurantes, antros, etcétera, pero, no podemos estar arriesgando, la vida de las personas. Y si no se tiene la capacidad suficiente, por el sector empresarial, de asumir el protocolo de nueva normalidad, que sí te incrementa costos, pero no son gravísimos, y obviamente, en el escenario pandémico, recesivo, cualquier cosa es grave, lo entiendo, pero tampoco te están pidiendo, que compres tú los PCR, ¿no? O sea, las pruebas estas, de isótopos en la nariz. Entonces, pues, digo, me parece que, si no se tiene la madurez, de adoptar ese tipo de protocolos, pues, simple y sencillamente tendremos que estar entre el rojo y el naranja durante todo el año, y va a ser terrible para la economía, va a ser, o sea, va a anular la economía mexicana, ¿no? Americana, los demás países en vías de desarrollo, la europea, la China, etcétera. China va más o menos mejorando, pero ciertamente no a un nivel suficiente. ¿Qué más es importante? Bueno, los bancos centrales, obviamente, no solo tienen posicionamientos, este, graves en función de mover las tasas para arriba, al contrario, las mantienen en cero, pero, obviamente, prolongan sus planteamientos de aportación de liquidez, de compra de bonos, u otro tipo de herramientas como las usadas por el Banco de México en mayo de este año. Me tocó estar por ahí en una presentación de la Reserva Federal de Texas, de Dallas, con este Alejandro Díaz de León, que es el gobernador del Banco de México, y decía Alejandro, pues, que la aportación de estos protocolos de liquidez, pues, son parte de las herramientas con las que cuenta Banco de México, así como existen otros, en otros países que se han usado, ¿no? Entonces, en materia de política monetaria, pues, está llegando a límites de lo que pueden hacer, ¿no? Y en el entorno nacional, bueno, pues, tenemos a un IGAE que avanza, todas las mañanas, si usted nos sigue en el noticiero con Ricardo Chávez Carvajal, nos escucha a las ocho de la mañana, cuando tenemos la intervención en solo negocio radio, y tenemos los comentarios de mejoras recurrentes, en los diferentes indicadores, ¿no? Ventas de ANTAD, manufactura, comercio, servicios, incluso el sector agrícola en ciertas operaciones, en fin, exportaciones, bla, 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 pero no ha sido suficiente, incluso la generación de empleo de IMSS, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya generado, al tercer trimestre de 2020, 200 mil plazas en el Seguro Social, perdimos un millón doscientas, o sea, no la vamos ganando, pero bueno, se va mejorando el escenario, ¿no? Este, este, este indicador que dice aquí, dice, probablemente el ritmo de apertura y movilidad de un total de acumulados, de generación de plazas, de 2.1 millón de plazas entre julio y agosto, quizás hasta septiembre, pero el tema, es que en informales, obviamente traes, un, un detrimento importante, o sea, es una cantidad importantísima de informales, y mucha gente que está perdiendo su empleo formal, se está yendo a informalidad también, entonces, pues, obviamente preocupa, Banco de México, ahorita voy a, a Banco de México más profundo, pero en esencia, recortó su tasa a 25 puntos base, estamos en 4.25, y entonces, está en consenso, la decisión fue unánime, pero las minutas, plantean que ya hay discusiones, en función de cuál es la balanza de riesgo para inflación, para el crecimiento, y para la salida financiera, y entonces, si ya se acabó el ciclo de relajamiento, o sea, hasta ahí vamos a llegar a 4.25, o si vamos a bajarle todavía 25 puntos base más, en esa tesitura, podría haber, este, una perspectiva de incluso, bajar en 12 de noviembre, 25 puntos base, y la probabilidad de que ello ocurra, es de 50%, según el planteamiento de IMEF, y el contexto de, de evaluadores, ¿no? Le decía del, de la, propuesta esta del Presidente de la República, con el Consejo de Comunidad Empresarial, de meterle a 39 proyectos, con la Asociación Público-Privada, 297 mil millones de pesos, con 7 proyectos ya en ejecución, de 38 mil millones, y 32 nuevos que se enlistaron, dentro de los cuales viene el de Juárez, que es este, este, periférico, vamos a decir, que va de Samanayuca, hasta Guadalupe, para el Puente Internacional de Torrello-Guadalupe, que se debe haber tenido en 2016, pasaron cosas que aparentemente, están resolviéndose judicialmente, en materia penal, pero, por lo pronto, el gobierno ya dijo, vamos a entrarle, vamos a resolver esto, y cumplir el compromiso, porque recordemos que, la, la creación de un Puente Internacional, implica, el acuerdo entre los dos presidentes, hay permisos presidenciales, este, y, y, y eso se logró en 2005, y bueno, pues van avanzando permisos ambientales, y cosas, y pues está bien, pero pues en 2015, se tienen los puentes construidos, y de repente voltean a México, y tu carretera, ¿qué onda? pues, ¿de qué nos sirve, ¿no? pero bueno, ahí está ya, ¿no? Y antes de corte, rápidamente, resultados de consulta, artículo 4 para México, como parte de la evaluación anual, del Fondo Monetario Internacional, en su análisis de nuestro país, se hacen recomendaciones, en donde las sugerencias van encaminadas al manejo, al manejo o combate del virus, y los efectos económicos, fundamentalmente, en anticipar una contracción del 9% este año, un 2, 3, un 3.5% para 2021, y le dice al gobierno, haz mayor gasto frente a la pandemia, realiza paneles creíbles para una reforma tributaria a mediano plazo, y reorienta el gasto público al bienestar, inversión y crecimiento, y pues el gobierno no ha contestado con mucha claridad ninguno de los puntos, pero bueno, yo tengo que ir a un corte comercial, no se vaya, sigue aquí en Solo Negocios. Bueno, yo aquí mientras en redes sociales, le comento, Expo Utec, lo invito a visitar, web, aquí está bajito, déjeme, pongo mi, no sé cómo se llama Spotlight, aquí está bajito, usted lo puede ver en su pantalla, web.utecborder.org, diagonal, expo, diagonal, y usted podrá acceder a ver el evento gratuito, patrocinado por todos estos patrocinadores de abajo, fundamentalmente Microsoft, y los organismos, instituciones o nombres de los patrocinadores expositores, tenemos una cantidad enorme de eventos, conferencias, talleres, si usted ha escuchado los jueves a Utec, se dará cuenta que mucho enfatizan hacia los niños, porque queremos cambiar el chip académico, y llevarlos a innovar, y que sean el futuro de México más sólido, pero, eso no significa que estas conferencias no sean funcionales para usted, así que, por ejemplo, le interesa lo que es blockchain, ¿qué es blockchain? el software, la programación detrás de los bitcoins, oye, pues a mí no me interesa eso de las finanzas bursátiles, este, cibernéticas, no, no se crea, no tiene que ver con bitcoin, o sea, tiene que ver porque de ahí, este, se construye bitcoin, pero, pero en realidad, blockchain es un sistema de software, básicamente, se aprende un sistema de programación, que asegura procedimientos, yo no dudo que en un futuro, blockchain, o cosas similares a blockchain, este, se vayan a plantear, vamos a decir, hacia escenarios, de, no sé, por ejemplo, notariales, en una de esas quizá, tanto en verdad, sustituyan a los notarios, pero más que ello, este, que de repente, se puedan hacer firmas de escrituras por medios electrónicos, o, el registro público de la propiedad, ayer estaba por ahí con Jesús Martínez, el encargado aquí localmente, y, y están sobrepasados, ¿no? Porque hay una gran cantidad de necesidad de movimiento, sobre todo el tema del testamento holográfico, que está muy barato, hológrafo, perdón, es el nombre, este, y, 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 entre eso y el trabajo sobre inmuebles y sobre sociedades, y la menor, la mejor, la mejor, este, ánimo que tienen de, de atender, pues, obviamente, tienen trabas delimitantes presupuestarias, y, obviamente, conforme los semáforos se muevan, y si vamos al rojo, obviamente van a tener menos personal, y, y se vuelven locos, ¿no? Y entonces, oye, empezar a pensar en tecnificar todo eso sería algo fundamental, que va a tardarse en aplicarse lo que quieran y que cuesta, seguro, pero hay que pensar en ello, ¿no? Ciberseguridad, otra, ¿no? Los famosos temas de estos de, de hackeo, entre otros, Machine Learning, que es programación de cómputo, y, y lo que va, la base hacia la automatización, y la inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, para industria manufacturera, Javier Acosta es de una empresa de automatización importante, temas de videojuegos, principios de programación en talleres, conocimiento mercadotécnico, vende tus ideas, desarrollo de páginas web, fundamental, Robo Master, y situación de circuitos de National Instruments. Entonces, varios temas que les recomendamos enfáticamente atender, ahí vamos a dejarles ahorita la página, ahí se me quedó esto, pero bueno, la página de, este, lo que es Utec, y seguramente mañana ellos lo van a comentar mucho más, aquí en el programa. Bueno, seguimos con el tema económico, la, este, necesidad de generar confianza para el sector privado, para que invierta es fundamental, las consultas públicas, como se están haciendo, no son funcionales, la, la de los presidentes, de que se los dejuician o no, ni sirve para qué, o sea, no, no nos tienen que preguntar, claro, enjuicienlos, pues si la deben, que la paguen, y si no fueron ellos y fueron su gente alrededor, pues que la paguen, y si no fue nadie, pues entonces no van a pagar nada, para eso está el tema jurisdiccional, hágalo funcionar, ¿no? Pero gastar dinero, y, y darle espectáculo al tema, y dejar de lado temas que, que son fundamentales, el tema de Constellation Brands, en, en, en Mexicali, por ejemplo, tener una inversión ya planteada, y con recursos ya metidos, y de repente te la truenen con una, consulta pues que jurídicamente ya había sido contemplada por medio de las consultas en el manejo de Cuencas, por medio de la Semarnat y de la Profepa, entre otras y si no había problemas, ¿cuál es el tema de por el ánimo de la gente de repente tronar las cosas? Digo, nunca nos van a preguntar sobre los impuestos y le garantizo que el próximo año vamos a estar discutiendo reforma fiscal con aumento de impuestos forzosamente no es una cuestión opcional, usted sépalo el próximo 8 de septiembre de 2021, el secretario de Hacienda va a enterar una propuesta de reforma o de presupuesto, paquete presupuestal, fiscal financiero público 2022 con aumento de impuestos claro, al ISR, al IVA probablemente al JEPS, entre otros y tenemos que tener conciencia, pero no nos van a sujetar a consulta, ¿verdad? Entonces, digo que se ponga a hacer el gobierno con respecto a estos temas ¿no? El tema de la autonomía del Poder Judicial, la determinación jurisprudencial, perdón la determinación jurisdiccional que tomó el Poder Judicial con el asunto de la consulta pues digo es más política que jurídica ¿no? y sí entiendo la perspectiva de algunos estudiantes del derecho que planteen la posibilidad de pensar más allá de lo que dice la letrita de la ley y me queda claro pero al final del día también genera incertidumbre de que políticamente tenemos notazos ¿no? y eso debe ser tomado en cuenta como muy delicado porque al final del día no está poniendo un robot de presidente o sea, es un ser humano que también puede tener sus yerros y hay que tener cuidado ¿no? El tema de la extensión de gobierno en Baja California ok, se terminó pero oye este ¿vale la pena meter ese tipo de temas? ¿de poner en entredicho ese tipo de situaciones? ¿este tipo de cosas que se han presentado de propuestas de vamos a expropiar las Afores prácticamente? cosas de ese tipo pues ponen nervioso a todo el mundo ¿no? en materia de energías renovables insiste el gobierno vamos a hacer una reforma energética no puede el gobierno la gran mayoría de las inversiones están en función de este T-MEC entonces si tú haces una reforma energética en donde termines volviendo a expropiar al estilo Lázaro Cárden en 1934 al sector petrolero pues se te viene el mundo encima por medio de las demandas internacionales y el cierre del T-MEC y adiós México en su actividad económica ¿no? entonces no puedes aventarte una posición de ese tipo al contrario vamos dando fuelle a que la iniciativa privada le invierta al sector energético y y eso permita una actividad económica incluso más este equilibrada menos posicionada nada más al comercio exterior o a la maquila por ejemplo aquí en Juárez aquí podemos invertir muchísimo en muchos terrenos que tenemos este en toda la escala norte fronteriza ¿no? de entre la carretera Juárez Casas Grandes hacia la hacia la este línea limítrofe con Estados Unidos que en su caso podríamos estar exportando energía eléctrica ¿no? pero pues es cuestión nada más de querer ni siquiera es algo del otro mundo y promover la inversión ¿verdad? YMES considera que la justicia se debe impartir con apego al derecho y no puede sujetarse a una consulta ciudadana la independencia de los poderes contribuye a la estabilidad macroeconómica y la confianza para invertir entonces dejar de politiquería barata y empezar a funcionar realmente el gobierno si tiene su sesgo social perfecto adelante hay mucha injusticia social que se ha cometido en este país hay que resolverlo pero eso no quiere decir que se esté jugando y manipulando con jugarretas que a la postre lo único que terminan generando pues es es un conflicto relevante ¿no? a la actividad económica mexicana se requiere de una posición sólida para la recuperación dice IMEF una posición de corto plazo en función de limitar el daño permanente al aparato productivo o sea tenemos que ya tomar una decisión oye si nos vamos a semáforo rojo naranja o amarillo o verde incluso va a ser en función de la actividad económica no de que estemos deteniendo a la pandemia entonces tenemos que meterle un freno al desfogue social tenemos que entender que solo es la única forma que vamos a contener la pandemia en cuanto a que nos dañe masivamente en enfermedad y mortandad y en secuelas de la enfermedad y en su caso en cuanto a que nos dé el espacio de tiempo para poder lograr llegar a la vacuna que va a ser lo más rápido porque al parecer la cura va a ser mucho más lento entonces en esa tesitura pues es fundamental apuntalar un posicionamiento financiero al respecto escucho mucho a Arturo Herrera seguir justificando esta posición de secretario de Hacienda este no nosotros no tenemos por qué darle recursos a las empresas no tenemos que tener un apoyo fiscal estamos con una estrategia bien sólida no se ve no se ve porque la recuperación económica es por la reapertura y la reapertura está volviendo a generar un problema de contagios entonces se va a volver a reserrar si cabe la palabra y entonces se va a volver a caer la actividad económica o sea el gobierno no está aportando suficiente decía hoy Arturo Herrera en la mañana en una entrevista que la banca no le entró al riesgo para financiar a las empresas los tienes limitados con Basilea 3 y no es el gobierno sino la estructura del sistema financiero mexicano los tiene limitados con Basilea 3 dos tienes un oligopolio bancario con los cinco bancos más grandes y fundamentalmente con Bancomer y con Banamex como los dos principales motores de ese oligopolio número tres tienes un sistema normativo de códigos procedimentales civiles en todo el país que frenan la viabilidad de darle certeza a la recuperación de las préstamos por parte de la banca entonces entre esos tres elementos que nadie toca y arregla aunque sea culpa o responsabilidad de diferentes agentes económicos lo cierto es que al final del día pues no más es decirle es culpa de la banca no es mía yo no tengo que darles dinero señores hagamos algo en el corto plazo de inmediato va a ser muy conflictivo si nos mantenemos entre rojo naranja en los siguientes meses segundo otro de mediano y largo plazo impulsar expansión de capacidad productiva de generación de bienestar sostenible capital humano tema yute que ahorita que le decían el corte comercial a las redes sociales este tema de diversificar inversiones energético oye es que van a venir las empresas extranjeras pues que vengan pero que dejen una derrama económica mucho más sólida que dejen un aprendizaje y que los empresarios mexicanos también le empecemos a entrar al asunto que el sistema judicial cambie sobre todo el documento procedimental de foro común para que sea más funcional recuperar inversiones hacer cumplir contratos y en función de ello con mayor certidumbre jurídica se pueda lograr el afianzamiento de fondos de inversión de inversiones ángeles de una diversificación de la banca por supuesto que permita que se asuman mejores riesgos ¿no? como acusa Herrera en la mañana bueno finalmente este tenemos aquí para 2020 primero y nos vamos nada más a la columna de la derecha octubre PIB 10% negativo no lo hemos cambiado lo trae 10.6% el México Consensus Economic Forecast de UTEP lo trae 9.5% si no me equivoco en el Fondo Monetario Internacional así que ahí damos ¿no? Inflación 3.80% final del año presuntamente recuperándose en el mes de octubre veremos cómo evoluciona balance público tradicional deuda pública 4.50% negativo estable pero agrandada respecto a lo que se esperaba que fuera este balance superhabitario primario ¿no? tasa de política monetaria 4% si IMEF apuesta a que en la próxima sesión creo que es el 12 de noviembre el Banco de México haya una baja más en la tasa de referencia perdón de referencia empleo IMS una caída de 1.075.000 empleos perdimos 1.200.000 para cuando empezó la cuarentena abril-mayo hemos recuperado 200 y lo tenemos en vaivenes y sobre todo si regresamos al semáforo rojo en muchas regiones del país manufactureras como Juárez créame vamos a tener un problema en materia de empleo grave tipo de cambio 22.50 para el cierre del año esto es fin de año ahorita veríamos el promedio del México consensus forecast es un poquito más alto en función de que acordémonos que en febrero y marzo tuvimos una depreciación fuerte por el tema del petróleo Arabia Saudita y Rusia cuenta corriente lo que es la parte de superávit comercial bueno en este caso sería un déficit ahorita les enseño la balanza comercial yo creo que no va a ser déficitario creo que va a ser cero o hasta superávitario en una de esas y ya yéndonos a 2021 pues tendríamos 3% de crecimiento en el próximo año en función de que cayendo 10 puntos porcentuales pues de ahí subir 3 no es tan relevante ¿no? o sea tenemos que estar subiendo 15 para llegar a un escenario ordinario así que estamos lejísimos de que eso signifique algo del todo bueno inflación 3.60% estable un poco menos que este año balance público tradicional adaptándose sin perder la calificación de deuda ojo si Pemex sigue siendo ese barril sin fondo que es este dato va a ponerse espantoso ¿no? porque perdemos calificación de deuda y se nos va a encarecer la deuda externa tasa de política monetaria a fin de año 4% se va a mantener todo el año en 4 bajas tasas por lo tanto oportunidad de inversión por medio de crédito pero hay que tener incentivos extraordinarios 381 mil empleos recuperados el próximo año pero pues del millón 75 mil pues todavía va a estar lejos más el millón 500 que debemos cada año olvídese estamos lejos lejos fosfo fosfo dicen por ahí tipo de cambio 22.75 este cierre del año ligera depreciación se va a mantener estable fuera de la judicialización y del contexto general de la economía estadounidense con las elecciones se cree que la economía estadounidense va a estar estable el próximo año si Trump queda y arreza su posicionamiento de guerra comercial con China con Europa con México con Canadá quien sabe si se equivocan sus estrategias y permite mayor endeudamiento y menor captación fiscal quien sabe si entra Biden y sube los impuestos de la noche a la mañana quien sabe o sea etc disparimos mientras no hagan una locura si nos mantenemos a un tipo de cambio estable y obviamente el resto de los datos económicos cuenta corriente déficit 1% bueno yo voy a corte para el último segmento regresamos en segundos no se vea siga aquí en solo negocios a ver Arturo si estamos en corte dime dime por favor pues yo creo que si verdad este bueno voy a a mandarles aquí en en este ¿cómo se llama esto? ahí están escribiéndome ya a ver si esto ya tenemos en corte porque yo aquí mismo me voy inventando y seguimos al aire ¿no? no pues no me dice nada asumimos que estamos en corte pero le voy a decir el punto central es promover ese evento de UTEC ¿no? sí ya estamos en corte aquí le voy a copiar el texto en el programa para que usted tenga bien échale un vistazo el audio y con ello pues a mi gusto le echo un vistazo a un evento que pinta demasiado bien que promete bastante y que debe ser atendido por ejemplo para el tema de capital humano como le decía ahorita en los minutos ¿qué hacer ante este entorno? bueno prepararnos mejor capital humano mejores condiciones sí el evento está muy enfatizado a niños pero sí hay mucha oportunidad para adultos para que puedan entrarle al tema y en su caso pues lo participen ¿no? no me deja poner en Facebook ya en el programa en vivo el el audio el gráfico pero bueno ahí está este UTEC BORDER lo voy a poner en pantalla Expo UTEC perdón 2020 del 16 al 21 de noviembre no se los pierda también por ahí tenemos de ANADE este déjeme ver si puedo compartirle eso también muchas cosas de información tenemos un chorro de eventos en IMEF todos los días hay una cantidad enorme de eventos y este y de ANADE hay un evento muy importante que está promoviendo Daniela Flores nuestra presidente que trata sobre el tema concreto de negociación a mí me parece que es un evento extraordinario además lo da César Ochoa abogado de bueno expresidente de ANADE es como como uno de los principales promotores de la creación de ANADE aquí en Chihuahua es abogado de ese legal Rubio Villegas socio y a mí me parece también que es este muy muy crucial esa participación ya estamos regresando al aire aquí en solo negocio radio 1300 de amplitud modulada último segmento y le iba a compartir ahí está balanza comercial este balanza comercial aquí ve 2018 2019 2020 vamos a tener tendencias nada más no se lo voy a agregar pero la tendencia normal es que tengamos si usted ve acá la gran mayoría y sobre todo por monto de saldos entre exportaciones e importaciones deficitarias luego 2019 lo mismo aunque 2019 si terminamos en superávit pero si tenemos uno fuerte en enero y otro acá en julio y algunos pequeños negativos pero la medida positivos bueno como vamos en 2020 tres negativos hacia 8 mil 9 mil millones de dólares pero dos seis dieciséis veintidós veintitrés mil va a gastar como veinte mil millones de dólares de superávit comercial superávit es casi un hecho que vamos a tener y no es una gracia de nuestras grandiosas empresas exportadoras o nuestro grandioso gobierno que está haciendo las cosas bien para que seamos superávit superávitarios en comercio exterior es consecuencia de la situación es consecuencia de la guerra comercial china y eeuu es consecuencia del contexto este de reapertura de la necesidad de reapertura de eeuu y por supuesto de las condiciones económicas en general y el temec por supuesto entonces pues temas hay a contemplar industria actividad industrial agosto veinte veinte subió tres punto tres por ciento la actividad en este año después de pues habíamos aquí cuarentena abril mayo vuelve junio julio agosto septiembre seguramente crece octubre seguramente crece pero luego ya veremos qué pasa si nos vuelan a declarar estos protocolos este rojos vámonos aquí al resumen rápidamente el indicador general tres punto tres por ciento en el mes a mes ocho punto cuatro negativo o sea hay una recuperación pero solo indica menor debilidad todavía no indica un fortalecimiento de la economía minería punto ocho mensual tres punto ocho negativo anual actividades de gobierno principales como electricidad agua y gas cinco siete mensual baja cuatro ocho anual construcción once por ciento sube mensual pero bajó catorce por ciento anual así que durísimo golpea la construcción y la manufactura sigue creciendo pero a un ritmo lentito punto ocho mensual siete siete anual caído muy muy fuerte vámonos ahora a lo que es indicador particular del sector manufacturero dentro de aquella encuesta se viene esta también para agosto y el sector manufacturero recupera un poco de empleo en punto cuatro por ciento de la caída que tuvo en lo que fue la pandemia abril bueno la cuarentena más bien abril y mayo recordemos que muchas empresas no despidieron a sus empleados al principio les bajaron el sueldo etcétera mandaron a su casa mucho home office en algunas posiciones donde se puede pero pues aquí hay una tendencia de recuperación ahora no todavía ni siquiera a nivel de marzo mucho menos de febrero y demás entonces pues habrá que ver cómo viene hacia adelante tabla final este válgame se me movió tabla final con empleo remuneraciones y horas trabajadas pues obrero subió punto cuatro empleados administrativos baja punto dos en el mes a mes y vea el resultado anual tres punto nueve en general horas trabajadas uno por ciento hacia el alza en el mes a mes seis punto seis por ciento a la baja en el anual siguen las empresas operando a ritmos más lentos ¿no? remuneraciones medias reales baja punto uno en el mes a mes punto uno en el año y con tendencia la probabilidad de empezar a afectar las alzas salariales tanto del año pasado en frontera como de este año en el resto país no frontera propiamente y como lo había dicho hace ratito pues le iba a comentar de la decisión del Banco de México ya habíamos comentado un poco de ello hace unos minutos comentamos de ello donde el Banco de México decide bajar en veinticinco puntos va a hacer su tasa de referencia hacia cuatro veinticinco y esto lo hace el veinticinco de septiembre bueno el veinticuatro la decide y el veinticinco entra en vigor obviamente va en consecuencia con los más bancos centrales hay posturas monetarias acomodaticias por un periodo prolongado y bueno pues en realidad hasta que la inflación en Estados Unidos supere dos por ciento no va a haber una posición de mover las tasas hacia arriba y si tarda diez años pues que tarde diez años esa es casi casi la posición de la FED después del Banco de México su última decisión política monetaria hubo cierta apreciación aunque en los últimos días antes de esta reunión hubo volatilidad la volatilidad va a estar ocurriendo en próximos días dependiendo de los suitazos políticos estadounidenses pero pues realmente ya quedan nada más doce días así que ya es poquito trece trece días la actividad económica en México tiene después de las contracciones una recuperación pero todavía con incertidumbre y riesgos a la baja inflación aumentó en julio de tres puntos sesenta y dos a septiembre primer quince en la cuatro diez por componentes no subyacentes como subyacentes y en particular energéticos y cierta recomposición de la inflación subyacente los retos derivados de la pandemia para la política monetaria incluyen tanto la importante afectación de la actividad económica como un choque financiero y efectos en inflación si bien los recientes aumentos de la inflación general y subyacente impactan sus trayectorias previstas en el corto plazo en el horizonte de pronósticos de dos a veinticuatro meses se prevé que se mantengan alrededor del tres por ciento más menos uno con tendencia a la baja pues hay menores perspectivas de que haya una impresión de la brecha negativa de producto y menores presiones inflacionarias globales que eso es bueno también hay que la medida y distanciamiento reduzca la demanda de ciertos servicios o sea ya como hubo una reactivación de semáforos pues ya se bajaba un poco esos riesgos el problema es que se van a reactivar muy probablemente al alza equipos adicionales de depreciación cambiaria elevada persistencia de la inflación subyacente problemas logísticos y mayores costos asociados a medidas sanitarias balance de riesgos para la trayectoria esperada de la inflación se mantiene incierto así que en función de esto deciden por unanimidad tomar la decisión de 25 puntos base hacia 4.25 en baja de tasa pero hubo discusión como dice IMEF según las minutas que es un punto que aquí nos estamos dando y esa discusión es la que puede llevar a considerar eventualmente un contexto complejo a la siguiente decisión que es el 12 de noviembre y que consideramos puede bajar también en 25 puntos base a 4 pero quizá no veremos cómo determina y finalmente la decisión de la Reserva Federal que también se desarrolló el 16 de septiembre que también ya habíamos comentado de ella ellos no movieron su tasa simplemente es importante destacarla en función a que consideran uno que la economía mundial sigue mejorando según los meses recientes porque hubo reactivación económica que hay una baja o débil demanda con precios bajos en petróleo que mantiene estable la inflación y que la inflación en general o las condiciones financieras en general pues reflejan las políticas monetarias que se tienen por ejemplo en los créditos a la vivienda en los Estados Unidos la tendencia a la economía va a depender fundamentalmente del virus y la crisis pues pública a partir de la crisis alubre se va a mantener como un punto fundamental no de lo que ocurra en materia de empleo inflación en el corto plazo recordamos el objetivo el banco de la reserva federal de los Estados Unidos en particular su comité de mercado abierto se busca mantener empleo máximo y una inflación en 2% en el largo plazo uno van a cambiar este texto a promedio inflacionario de 2% para ser flexibles pero no van a ser rápido y dos va a ser un cambio que va a ocurrir en algún tiempo y no hay claridad cuándo ni si va a ser después de esta crisis financiera económica o pandémica o después o sea no hay claridad al respecto y dos el tema de empleo máximo pues es es un tema concomitante a la generación de actividad productiva para que haya necesidad de empleo ¿no? por ello le ocupa mucho a la reserva a fijar ese tipo de métricas bueno en ese sentido el comité tomó la decisión de mantener la tasa en 0, 0, 25 que es un rango realmente pero es básicamente el dinero negativo casi casi o dinero gratis lo que implica que haya tasas mucho más bajas incluso que México que ya de por sí tiene tasas bajas por ende la la vinculación con empresas americanas que sean las financiadoras de subsidiarios mexicanas puede ser una estrategia interesante para seguir por operaciones mexicanas ¿no? eso será algo para evaluar dependiendo del tipo de giro y actividad económica que tenga y bueno pues obviamente ¿qué van a ver? pues obviamente las implicaciones de la información económica este y reaccionar en la política monetaria en lo apropiado se va a tener una cantidad de información importante incluyendo salud pública este las condiciones de mercado laboral inflación expectativas inflacionarias y los desarrollos financieros internacionales ¿no? entonces pues obviamente este hubo ahí una decisión esta decisión fue mayoritaria solo Robert Kaplan de Dallas este decidió pues no no entrarle a la posición porque espera que la haber mantenido el rango dice prefiere que el comité mantenga una posición una posición más flexible del punto actual son dos votos en contra Robert Kaplan que prefiere ser más flexible quizá bajar un poco más el rango o tener una posición este de reacción más inmediata en política monetaria y Mil Kashkari que prefiere otro de los gobernadores o de los presidentes de reserva federal regional que mantiene que el curro el rango actual este se mantenga hasta que se sostenga en mantener la inflación del 2% de manera sostenida más bien es el concepto pero también es que ahora dice la FEB nosotros vamos a mantener el 0025 y lo vamos a moverle hasta que logremos el 2% en el largo plazo pero las palabras mantenerlo sostenido o mayor flexibilidad no las incluyen y es lo que buscaban Kaplan y Kashkari entonces pues bueno posiciones uno de los indicadores más importantes en Estados Unidos a que nosotros en México sobre todo debemos estar siguiendo es la producción industrial bueno este indicador obviamente en abril fue 12.7 negativo terrible déjenme si tengo el dato de marzo o no no se ve mayo .7 positivo con una reactivación base 6.2 ya fuerte en junio julio 4.2 recordemos que nos traen un mes de adelanto en materia de la cuarentena y de la reapertura baja .4 en agosto pero sigue siendo positivo .4 positivo en agosto septiembre .6 negativo entonces mes a mes .6 negativo habla de un mes muy malo en septiembre para Estados Unidos en materia industrial y obviamente eso tiene afectaciones para Juárez porque las órdenes industriales allá provocan órdenes maquila para acá entonces tema sensible y en el analizado 7.3 negativo así que sigue delicado el tema creo yo que no podemos como dicen bajar la guardia y en su caso este con ello pues permitir locuras o situaciones negativas ¿no? bueno y ya nada más para terminar tenemos ya dos minutos nada más este le comento el Senado reventó los fideicomisos ya tomó su decisión no le importó la opinión de nadie ni siquiera de científicos a nivel global que sí se ocuparon del tema y este y pues bueno adiós fideicomisos tenemos una condicionar condicional perdón este de que se van a asignar recursos por medio de concursos y demás por la Cámara de Diputados y yo no he escuchado que estén planteando escenarios de sustitución así que yo no sé qué va a pasar pero el próximo año va a ser terrible en materia de muchos rubros oye que si se robaran el dinero unos y otros y demás búsquenle tres pies al gato había mil mecanismos para fiscalizarlos no los quisieron ejercer dice el presidente que ahora sí los van a fiscalizar pues está bien ahí después de ahogado el niño tape en el pozo pero este la destrucción que provoca esto es pues terrible ¿no? ah bueno este los diputados aprobaron la ley de ingresos con la ley de ingresos la ley de derechos federal y van a subir ciertas cuotas fiscales a telecomunicaciones en particular a celulares e internet y eso significa claro el sueño guajiro político es el empresario va a absorber ese costo y no lo va a trasladar al consumidor la vida real ya olvídese de técnica económica o sea la vida real es no lo van a trasladar o sea el próximo año suben los precios de celulares y de internet en medio de la pandemia donde potencialmente vamos a estar un año más en cuarentena para escuelas home office muchos la inflación no podría aguantar un escenario de esos tan fácilmente digo no digo que vaya a haber un estallamiento inflacionario grave pero terrible decisión de la posición para sacar tres pesos y bueno pues se nos acabó el programa muchas gracias Arturo mañana nos escuchamos con UTEC recuerde el 16 de julio del 16 de noviembre en adelante Expo UTEC y bueno pues más información en nuestras páginas de internet que la paz excelente muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.